Buenos días, como siempre agradeciendo, cada día tengo más visitas, wow, gracias a todos los que me ven ya esto es como una novela que continúa cada día y bueno, te quería comentar, hoy es 11 de octubre mañana es 12, yo creo mucho en el 13, a veces son cosas que uno dice, no, son tonterías pero cuando nosotros, Peter y yo nos casamos, fue 12 en el Perú a las 5 de la tarde, pero era 13 acá en Europa todo estaba fríamente calculado, entonces mañana cumplimos 3 añitos, ya veremos que vamos a hacer te voy a enseñar todo paso a paso, momento a momento, minuto a minuto así se llamaba antes la página, antes era reportera minuto a minuto, entonces dije, no, mejor reportera de Perú para que sepan que soy acá de Perú y reportera de Perú en Alemania, mañana te va a hacer un pequeño vlog paso a paso de nuestro día, de nuestro tercer añito, aún somos unos bebés ay, como quisiera que vea la cara de Peter de mi gordito de mi gordito que pesa 60 kilos bueno, entonces esperen atentos que mañana llega el día espero que comentes, espero que lo disfrutes my friend, mi amiga, ahí enfócala ya nos conoce y bueno, una persona me dijo, ¿por qué hacen ustedes el video siempre en un restaurante? es que Peter tiene una costumbre de hace años, antes que me conozca a mí este es su café de todos los días y yo no le puedo cambiar la costumbre y cada día dice que es su palabra una vacación en singular, son vacaciones, ¿no? pero bueno, luce esa palabra cada día tiene que ser como una camisa, como una vacación nos ponemos bonitos disfrutamos de este desayuno de la vida, del amor así que solamente hice este video para anunciarte que mañana vamos a hacer un montón de videitos de todo lo que vamos a hacer por nuestros tres añitos, ¿ok? si tienes alguna idea, algún comentario algo que quieras saber de nosotros de la vida, de este día tan importante de la boda entonces escríbelo comenta, compártelo manito para arriba y como siempre me despido de ti como au fíjense ¡Chis!